Bienvenido a ver el concierto desde lejos No tengo a quien besarle pidiendo luz Ando, canteando el desfaso a ciegas No me malentete, no estoy quejándome Soy jardín de mis temas, en mala duda Pasarán los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras Perderán los mismos y ojalá que tú sigas teniendo mi antiguo Pero esta noche, hermana duda, hermana duda Me respiro Tengo a quien culpar, que no sea yo Con mi reguero de cabos sueltos No me malinterpreten, lo llevo bien O por lo menos hago el intento de tener mala duda Pasarán los discos, subirán las aguas, cambiarán las crisis Me apagarán los mismos y ojalá que tú sigas teniendo mi antiguo Mordiendo mi lengua Pero esta noche, hermana duda, soy de esta noche Hermana duda, hermana duda, hermana duda Pasarán los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras Perderán los mismos y ojalá que tú sigas teniendo mi antiguo Pero esta noche, hermana duda, hermana duda, soy de esta noche Me respiro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!